El Instituto Costaricense de Electricidad beneficia a 170.523 personas en la zona sur del país. Por medio del Programa de Comunidades Conectadas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL, se registran más de 1.740 clientes instalados, 20 distritos atendidos, 74 torres de telecomunicaciones construidas y 340 escuelas y colegios públicos, CESIS y CENCINAI conectados. Las obras de comunidades conectadas mediante los Centros de Prestación de Servicios Públicos brindan internet y telefonía a escuelas, colegios, EVAIS, Centros de Educación y Nutrición, como son los CENC y Centros Infantiles de Nutrición y Atención Integral SINAI, además de los Centros Comunitarios Inteligentes. Como parte de la iniciativa, estudiantes del Pacífico Sur han participado en actividades de sensibilización sobre ventajas, oportunidades y amenazas del mundo digital. Gracias. 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 Gracias.